Hola a todos, yo soy Luka de TodoTendencias. Hoy estamos acá de vuelta con un nuevo video. Hoy directamente dije, ya fue, vamos a arrancar de golpe. Lo que voy a hacer primero, voy a agarrar esto acá. El tema es que gasto esto de fondo y no quiero que haga tanto contraste, y como no tengo luz de frente... No, voy a activar la luz de frente. Bueno, ahora sí, ya podemos arrancar. En el video anterior lo que hicimos básicamente fue agarrar un formulario y registrar los datos que nos enviaba en una base de datos. Esto lo hicimos sin validaciones, no hicimos casi nada, lo que hicimos fue agarrarlos y registrarlos. Para que ustedes entiendan cómo es el proceso de registro en una base de datos. Esto obviamente, cuando se trabaja profesionalmente, se hacen muchas más validaciones. Digamos, se trabaja... A veces se trabaja con exclusiones regulares, a veces no. A veces se valida... Bueno, generalmente siempre se valida el mail, se utilizan playholders... Hay un montón de cosas que se hacen que son mucho más de lo que hicimos nosotros. Pero en este caso lo que vamos a hacer, no vamos a hacer casi nada porque lo único que tenemos que hacer es mostrar registros. Únicamente agarramos y mostramos registros. Es así de simple. Y esto lo vamos a hacer de una forma muy fácil, pero muy fácil. Bueno, ya saben que los únicos dos requerimientos que tienen que tener es que tienen que tener instalado WAMP, SAMP o cualquiera de esos. Cualquier, digamos, conjunto de herramientas que nos permiten trabajar con servidores, lenguajes de backend, etc. En este caso yo tengo SAMP y ya saben, tengo el HTDOX y dentro del HTDOX tengo dos tendencias. Ustedes, cuando se lo descarguen, borren todo lo que hay dentro del HTDOX, creen una carpeta y ahí arranquen. Tenemos estos cuatro archivos. Tenemos este, este. Ahora, estos dos archivos están llenos, los demás están vacíos. Ok. Es muy sencillo. Lo único que tiene es que tenemos esto que está acá, que es el index.php, que tiene esto. Es una estructura básica y enlace al estilo. No hice nada más que eso. Ah, y puse el metacharset para tener la codificación universal. Después, en el estilo hice esto. Fíjense en que no hice nada más que esto. Es nada. Absolutamente nada. Es más, lo que voy a hacer no lo voy a hacer. Le voy a dar un color 444 a todo. Y a esto se lo voy a sacar. Ya está. Listo. Ahí está. Únicamente es eso, ya podemos arrancar a trabajar. Básicamente, si se fijan, bueno, esto que está acá ya lo hicimos, que les voy a mostrar. Acá tenemos una base de datos que hicimos en el video pasado, que es básicamente registro, que le dimos en crear nueva base de datos acá arriba, le dimos en registros, después creamos una tabla que se llama datos. Y esta tabla tiene nada más que cuatro campos. El ID, que es autoincrementable, el nombre, email y fecha red. Si quieren saber cómo la creé, vayan al video anterior, en un segundito lo pueden hacer. Si ya saben crearla, la crean y les puedo explicar cómo mostrar los registros. Igual esto lo pueden hacer con cualquier tabla, no hace falta que sea esta. Nada más tienen que cambiar los campos. Es únicamente eso. Bueno, después lo que vamos a hacer acá va a ser muy sencillo. Primero lo vamos a agarrar. Bueno, la conexión a la base de datos es esta que está acá, que se las voy a mostrar cómo es. Resulta que no estaba tan vacío. Es una variable que se llama conex. Que a su vez va a ser igual a MySQL Iconet Localhost Root Nada, porque la contraseña está vacía. Y la base de datos registro. Entonces, el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. ¿Ya tenemos esto seleccionado? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser Bueno, enlazamos Include Mostrar.php Y ahí automáticamente podemos cerrar esto y arrancar a trabajar con el otro archivo. También cerramos el estilo porque no lo vamos a usar. Ahí cerré el estilo y tenemos Mostrar. Lo que vamos a hacer acá adentro va a ser muy fácil. Vamos a venir acá. Primero incluimos la conexión. ¿Ok? Incluimos con db.php que es ese archivo. Le damos punto y coma. Bueno, vamos a agregar una variable. Vamos a poner inc de include. Vamos a decir if include. Lo que vamos a hacer ahora va a ser. Vamos a crear la consulta. Vamos a venir y decir, bueno. Consulta va a ser igual a Select Todos. Definamos todos. Porque le vamos a traer todos los campos. Lo que se hace con esto, recuerden que siempre hay que hacer buenas consultas para no, digamos, saturar el servidor y hacer que estén estos recursos consultando porque generalmente consultan mucho en un sitio web o en cualquier lugar se consulta mucho la base de datos. Entonces, si ustedes hacen consultas óptimas se van a poder ahorrar un montón de recursos. Pero en este caso, como son nada más que cuatro campos, los vamos a seleccionar. Si no, lo que deberíamos hacer es poner campo 1, campo 2, campo 3, los que queremos seleccionar. ¿Ok? Acá vamos a darle todo. Le damos a from. Select from. Seleccionamos desde. La base de datos. Seleccionamos desde todo, desde datos. Y lo único que hacemos ahora es... Bueno, fíjense en qué datos. Con ese. Ya está. Ya tenemos la consulta que queremos. En este caso vamos a seleccionar todo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora va a arrancar y vamos a decir Bueno, está bien. Lo que quiero hacer ahora es decir que el resultado va a ser igual a mys. MySQL. Query. Conex. El primer parámetro es la conexión que es el archivo que les mostré anterior que contenía la conexión a la base de datos. Y el segundo es la consulta. Listo. Así de sencillo. Y ahora lo que tienen que hacer es decir Bueno, sí. Resultado. Nos da true. Esto es lo mismo que decir Si esto es igual a true. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno. Nos ahorra código. Si resultado es igual a true. Lo que hacemos es decir Bueno, vamos a tirar un while. Que lo que va a hacer va a agarrar row. Vamos a definir la variable row. Y la vamos a asignar como resultado. Fetch. Array. Esto nos va a poner todo. Digamos. El array. No todo. Digamos. Todo en un array. Pero como lo va a hacer. Bueno. En la vuelta. Lo que vamos a hacer va a ser row. Ahora. Va a ser un array. Con los campos de la base de datos. Que ramos. O sea. Básicamente. Le damos el nombre. Y la base de datos. Del campo que queremos consultar. Y eso nos va a tirar el campo. Igual. No lo voy a explicar así. Porque es mucho más complejo. Lo que lleva atrás. Pero realmente. Es muy sencillo. Únicamente. Tenemos que decir que por ejemplo. El ID. Es igual a row. ID. Tenemos que decir que el nombre. Es igual al row. Nombre. Decimos que. Email. Es igual a row. Email. Y por último. Que. Fecha de registro. Es igual a. Ahí va. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar. La sección PHP. Vamos a abrir la sección HTML. Y. Vamos a hacerlo así. Vamos a venir acá. Y vamos a poner. Un DIV. Adentro otro DIV. En el primer DIV. Vamos a poner el nombre. Con un H2. El nombre. Lo vamos a poner así. Y el nombre. Únicamente. Fíjense en que fácil es. Decir. ECO. Nombre. Listo. Acá adentro vamos a poner un P. Y adentro del P. Vamos a poner. Un B. Y acá un BR. Y vamos a venir. Y digamos. Para no hacerlo con CSS. Porque la forma última de hacer esto es. Digamos. O 2P. O esto. Trabajarlo con CSS. Pero para qué. Digamos. Si lo tenemos así. Lo podemos hacer así. Digamos. Ustedes ya saben que el BR. En este caso. Pueden evitarlo usar. Yo lo uso ahora. Pero pueden evitarlo. Y ahora acá vamos a poner. ID. ID. De. ID. ID. Únicamente ID. Y dos puntos. Y un espacio. Acá vamos a poner. Nombre. No. E-mail. Dos puntos. Espacio. Y acá vamos a poner. Fecha. Registro. Dos puntos. Espacio. Vamos a venir acá. Y vamos a abrir la sección PHP. Vamos a venir acá. Y vamos a abrir la sección PHP. Y únicamente vamos a decirle. Echo. Vamos a poner la variable. Y acá vamos a poner. ID. Acá vamos a poner. E-mail. Y acá vamos a poner. Fecha. Red. Listo. Ahora ya está. Ya tenemos lo que queremos. Tener. Lo único que tenemos que hacer es venir. Actualizamos. Vamos al localhost. Y. Fecha. Red. ¿Cómo lo pusimos fecha red? A ver. Vamos al localhost. A la base de datos. VHP. Prima y admin. Vamos a la base de datos. Registro. Entramos en la tabla de datos. Y diríamos que es fecha red. Con un guión bajo. Fecha red. Con un guión bajo. Bien. Entonces ahora venimos. Y ahí está. Ahí nos están mostrando los registros. De la base de datos. Es así de sencillo. Fíjense en qué fácil. Es mostrar la base de datos. Estos registros los inventé yo. Obviamente. Son cosas que yo registré. Forzadamente. Y acá tenemos. Los registros. De la base de datos. Lo único acá me olvidé. Y en realidad esto. No va con el B. Porque si no. No va a quedar todo en negrita. Ahí va. Ahora sí. Y ahí está. Ahí se fijan. Tenemos el ID. Tenemos el email. Y tenemos la fecha registro. Y arriba tenemos el nombre. En este caso. Puede ser una forma de que lo hagan. Hay un montón de variaciones más que tienen que hacer. Para evitar inyecciones. SQL. SQL en este caso. Pero bueno. Si lo quieren hacer para empezar. Pueden arrancar así. Y después arrancan haciendo validaciones. Y reforzando sus conocimientos para mejorarlo. Pero esta. Es una forma. Práctica en teoría de hacerlo. Recuerden que. Aprendan más. Para hacer mejores validaciones. Para que les salga mejor. Yo les traigo la herramienta. Para que ustedes aprendan a mostrar registros. Ustedes. Lo muestran bien. Lo muestran más. Recuerden que PHP. Es un lenguaje con. Muchas dificultades. A la hora de trabajar con buenas prácticas. Porque es mentira. Que PHP es un lenguaje con malas prácticas. Las malas prácticas. Las aplica el programador. Eso es así. Las aplica el programador. No el lenguaje. El tema es que. Si es un lenguaje. Donde aplicar buenas prácticas. Es mucho más complicado que otro. Eso está claro. Pero nada. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Creo que ya. El próximo. Ahora sí. Vamos a hacer el último reto. Porque yo en el video anterior. Le dije. Si llegamos a los 100 likes. Hago este video. Y llegamos en un día y pico. Pero. Quizás tuvimos suerte. Lo que vamos a hacer ahora. Se me ocurrió ahora. Si llegamos. A los 100 likes. Estén atentos. Estén atentos. Si llegamos. A los 100 likes. Continúo el video del e-commerce. ¿Qué les parece? 100 likes. Y continúo el video del. El curso del e-commerce. Para los que no saben. Hay un curso del e-commerce. Donde les explico. Como hacer su tienda online. Desde cero. Y en este cursito. Básicamente lo que hacemos es. Desde cero. Hasta el final. Creamos una tienda online. Si no me equivoco. Cuantos videos tenemos del curso. Ahí les digo. Ahí me fijé. Son cuatro videos. Cuatro videos del e-commerce. Si el video llega a los 100 likes. Vamos a llegar al quinto video. Así que bueno. De paso vayan. Y vayan a saber los cursos del e-commerce. También tenemos cursos de HTML. CSS. Están un tanto desestándar. Pero. Ignorenlo. Si ustedes no saben nada. Pueden empezar por ahí. Después mejorarlo. Tengo total. Un curso de. Errores comunes en HTML. Y errores comunes en CSS. Para que los eviten. Pero. Lo demás. Está todo correcto. La gente me dice. Que los videos que más les gustan míos. Son los de consejos. Los de hablando. Etc. Y por eso generalmente. Cuando hago tutoriales. Siempre también quiero dar un poquito de consejos. Hablar. Así que nada. Ah si. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido a hacer esto. Esto lo pueden hacer de diversas formas. Pueden aplicarlo. Para registrar usuarios. Y mostrar usuarios. O sea. Pueden a redes. Y bueno. Registrarme a mis usuarios. Hagamos un login. Con el video anterior pueden hacer un login. Y hagamos. Ahora mostremos los datos de este usuario. Vayamos a la parte de mi cuenta. Mi cuenta. Y muestra los datos de este usuario. O va a ser un panel para ustedes. Para administrar clientes. Hay un montón de utilidades que les pueden dar esto. Pero ahora si. Dejo de hablar. Porque se va a hacer muy largo el video. Y en teoría. Quería que sea cortito. Para que lo aprendan a hacer rápido. Y bueno. Gracias. Se están quedando hasta acá igualmente. Así que recuerden que pueden actir. La estrategia financiera. Para generar ingresos. Bueno. Hoy ya es 3. Hoy es la primera clase. A la mañana y a la noche. Todos se inscribieron. En la mañana. Pero bueno. A la noche. A la noche. El 20 de junio. A las 22 horas. Argentina. Ustedes pueden. Desde México. Desde cualquier parte del mundo. Pueden entrar. Pero es horario de Argentina. O sea. Son 19 horas de México. Bueno. Y así. Variación con todos los países. Pero es horario. Después igual. En caso de que quiera la estrategia. Digamos. Lo calculamos. Y es el 20 de junio. Y ahora. El 20 de junio. Termina. La promoción. Porque yo la puse para un mes. Y no era durante mayo. Era durante un mes. Así que va a durar un mes entero. La promoción. Del 60% de descuento. Así que aprovechenla. Vayan. Y adquieren la estrategia financiera. Para generar ingresos. Desde sus casas. Espero que les haya gustado. Yo soy Lucas. De todo tendencias. Y nos vemos en la próxima. Maquinaras. Chao. El programa. El programa se hace pausa. Comienza la revancha. Tan los comparados. A nosotros. Soluciona mancha. Programamos. Como misipatitas. La cancha. La punta de los sacos. Cuando las mujeres se entran. Vean este video. Gracias a los programadores. Que eran nuestras plataformas. Donde ven los vengadores. Nosotros somos Dios. Comenten las oraciones. Padre nuestro. Sujetas en el sistema. Venga. Nosotros la solucionemos de emblema. Santificado el trabajo. Va a ser el miguel sistema.